Música Queríamos hacer la presentación justo antes de Semana Santa porque bueno, como la etiqueta es bastante relativa a la Semana Santa, pues nos gustaba que pudiera estar, hemos tenido que correr un poquito más de la cuenta, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Bueno, para mí ha sido una satisfacción, Bajo Aragón, Alto Aragón, una colaboración en el mundo de la cerveza, pues para mí es muy importante, sí. Decidimos realizar una etiqueta distinta a lo que es lo normal, que son escudos, sino queríamos tener algo propio de nuestra ciudad. Música Pues esta cerveza va a ser de venta exclusiva en el Monkey Room, en la Cafetería Guadalope, en el Doble As y en la tienda con mucho gusto de la Plaza Mendizabal. Me ha parecido una cerveza muy buena, ahora con el auge que hay de cervezas artesanas, ¿cómo nos vamos a tener una aquí de nuestro pueblo, de Alcañiz? Lo primero es amargo y luego ya, pues ese sabor de cerveza, el amargo va superándolo poco a poco y es una cerveza muy fresca y nada, sí tiene ese punto amargo. Exquisita, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Aragonesa del Pirineo con etiqueta alcañizana 100%, pues una maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!